Música 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 Sí, está bien, hablamos de cuando llegamos a la casa, no fuña tanto, está bien, ok. No es algo que se te ve, nada que se pierda, no te voy a dejar. Te vi llorar, viviste la manotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duendes y ahora condeno al varón Que posee tantos defectos con pretextos que estamos siendo un rengol Ay, baby, dile que la voz lo detesto Porque es lo que fue mío, no el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo lamentando y perdí de la batalla por tu amor Y acérdame que no duermo de noche y no diga lo que en el sexo te devora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único, que tomarías, que estúpido, fulano con el premio Yo el perdedor, quiero jugar No vi llegar Y no pensé que importarías ¿Qué importarías? Conquistar Que te matan Que te matan Que mi tiempo te viene a mirar Que me robes Y entonces el beso de duendes Y ahora comprendo El valor Que nos sacan los defectos con pretextos tan solo Y en tu rincón Ay, baby, dile que no voy Y lo detesto por tener lo que me vio Que el culpable se unió Que hoy no consideré un enemigo Lamentando y perdí de la batalla por tu amor Recálcale que rompo de noche Imaginando que del sexo te demora con pasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creí que yo era el único que tú amarías, que es tu fila Fue un lado con el premio, yo te doy Uh, no Kids Kids Yo vi llegar Y no pensé que importaría Si importaría Conquistar 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 No tenia de mirar Que me rompió el tesoro Un beso de duendes y ahora comprendo El valor Que no se tapa los defectos, con pretextos tan solo Y en tu rincón Ay, me diré que lo odio y lo detesto Para tenerlo que fue mío, que el culpable se unió Que hoy no consideré un enemigo Llamé un tanto y perdí de la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo te demora con pasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y su hombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único Que tu amarías que estufiló Un largo por el frente Yo emprendedor